El justo florecerá Florecerá como la palmera Y siempre prosperará Así lo ha dicho Jehová El justo florecerá Florecerá como la palmera Y siempre prosperará Así lo ha dicho Jehová Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor El justo es como un árbol Que está plantado junto a un arroyo Que da su fruto a su tiempo Y su hoja nunca se cae El justo es como un árbol Que está plantado junto a un arroyo Que da su fruto a su tiempo Y su hoja nunca se cae Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor Nunca reposará La vara de la impiedad Sobre la heredad La heredad de los gustos Nunca reposará Nunca reposará La vara de la impiedad Sobre la heredad La heredad de los gustos Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera Reverdecido por el Señor ¡Gracias!